Otro más 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 Hoy quiero tocarme los huevos Otro más Es que es en plan Oye, ¿por qué tardas tanto? Sinceramente no quería venir Y ya Otro más 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 Exacto. ¡Hola! Punto de participación. ¡Hola Tibu! Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Vamos a llevarnos bien tú y yo. Te puedo llamar Godofredo. Puedes convertirte en un muy buen amigo mío. ¿Qué te parece? ¡Edward! Vale. Eso. Y me encanta porque en verdad estoy perdido. Roló... Ah, vale. Por aquí es. Vale, por aquí no era. Eh... Sumergite. Vale. Vale. Lo, esperamos. No se me salió. No se me salió, no se me salió. Una casa. No, no. No. No, no. No, no. No se me salió. No se me salió. ¿Vale? ¿Vale? Ahí ya que estamos Teotélogo, mejor que no tener arma es Tengo un regalo, mejor que no tener una buena 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 ¿A dónde vas? ¡Papete! ¡A la mente! ¡Gracias, también! ¡Suscríbete! ¡Un regalo para ti, peor! ¿En serio? No me dis... Gracias por la espada. Vale. Joder. Vale. Vale. Aquí a la izquierda. No, a la izquierda. Vale. Ok. Y creo que ahora simplemente seguir vivo. Eh, ya que estoy. 2 tesoros más 9-9-2 4-2-2 Tecnicamente este va antes Vale 2 tesoros más 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 ¿Qué es eso? ¿Donde coño va a estar esto? ¿Dónde caño va a estar esto? ¿Dónde caño va a estar esto? ¿Por esta rollo? ¿Dónde caño va a estar eso? Se supone que aquí Luego tenemos que venir aquí Vamos a hacer este el último Y este mañana Me ha dejado la cabeza loca Porque está Tomar por culo O sea, en el sentido más literal posible O sea, está literalmente En el quintísimo coño O sea La puta movida La puta movida La puta movida No he sido el subnormal O sea, aquí no hay nada No, no tenía ningún tesoro aquí Vale, vale, vale A lo mejor no ha tratado de volver Pero Esta canción sí que le sienta bien al eco Amarrad la cabia Vale Cavernas del ojo del diablo Amarrad la cabia Gracias por ver el video.